¿Cómo te sientes con tu transferencia a Etiapoel? No me gusta hablar de cifras de goles, lo que sí digo es que voy a dar trabajo y mucha ilusión de poder conseguir los objetivos que es pasar de grupo. He venido a ayudar al equipo a dar trabajo demasiado y a ayudar al equipo a pasar a la próxima fase. ¿Cómo encontraste la atmósfera a Etiapoel? La verdad que desde el primer momento que llegué ya conocí a un jugador, tenía oídas de otros que estaban jugando en España y la verdad que entre ellos y los jugadores cipriotas muy contentos. El entrenador también muy feliz de haber llegado, me dio la oportunidad de estar aquí muy bien. Estoy muy, muy feliz porque antes de venir a Ciber, de Apoel, de saber sobre los jugadores españoles en Apoel porque jugamos juntos en España y me siento muy, muy feliz con todo el equipo. ¿Y un buen mensaje para los fans? Pues espero que ya he escuchado cómo es la afición aquí y no tengo palabras para describir cómo es la afición y espero que sigan apoyando al club durante la liga y la UEFA. Que no falten. Quiero decirle a los fans increíbles y espero que los fans sigan apoyando al equipo durante todo el campeón y la UEFA.